A José María Moreno En esta bella población, me piriéndome a pasado, me nació esta inspiración. Donde yo recuerdo con cariño esas cosas bellas del ayer, marca de aquel hermoso pasado en las cosas buenas del querer. Donde yo recuerdo con cariño esas cosas bellas del amor, tiempos que en mi mente siempre han ido y se convierten en inspiración. Como le digo a Israel Reyes, ahí hallaste sus frutos. A su barrio tan bonito me he complao que mencionar, lo que siempre hay recorrido en las parrandas sin parar. A su barrio tan bonito me he complao que mencionar, lo que siempre hay recorrido en las parrandas sin parar. Desde el barrio de los Torres, el Pacheco, el Arenal, la Siria que el Tamarito, el Centro y el Tepella. Desde el barrio de los Torres, el Pacheco, el Arenal, la Siria que el Tamarito, el Centro y el Tepella. Barrios que siempre me han recordado esas cosas bellas del ayer, marca de aquel hermoso pasado en las cosas buenas del querer. Barrios que siempre me han recordado esas cosas bellas del ayer. Barrios que siempre me han recordado esas cosas bellas del ayer. Pero ayer de las personas, ¿qué ricas de las escuelas de la escuelas? ¡Apidá, bien! Gracias por ver el video